Nos ha pasado. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires decidió cambiar la modalidad del uso del barbijo. Decía Fernán Quiroz, se recomienda el uso en lugares, espacios cerrados del barbijo, pero no es más obligatorio, por lo cual es optativo, facultativo. Está con nosotros y siempre la molestamos a la doctora Silvia González Ayala. Doc, buen día, Nación, para usted. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo le cae esta decisión de recomendación de usarlo, pero no obligatoriedad? Bueno, de nuevo sorprendida. Creo que, si bien el número de casos ha comenzado a descender en las últimas semanas, estamos en una época particular, no es cierto, ingresando al invierno, con ambientes interiores mal ventilados. La recomendación del gobierno de las ciudades es que se mantenga el uso del tapabocas nariz en el transporte público, no así en ambientes interiores. Considero, Máxima, este fin de semana largo, que va a haber numerosas reuniones, que sería muy prudente, muy prudente, por parte de cada persona, para preservar su salud y la de sus convivientes, mantener el uso del tapabocas nariz en los ambientes interiores, que en general están mal ventilados, no hay ventilación cruzada y menos con temperaturas bajas. Si bien sabemos que con las personas que tienen esquema de vacunación completo, aún con la circulación de la variante VA2 de Omicron, si enferman, en general es un cuadro leve a moderado. Pero siempre hay excepciones, o sea que después de todo lo que hemos pasado, y esto lo hemos conversado en otras oportunidades, creo que es prudente mantener el uso del tapabocas nariz en los ambientes interiores. Ahora, usted sabe, doctora, que estoy viendo imágenes mientras charlamos con usted de personas circulando por la ciudad, creo que la enorme mayoría lo usamos, me incluyo mal, ¿no? O sea, se usa hasta la altura de la nariz, no cubriendo la nariz, por lo cual entiendo que eso es poco efectivo. No, tiene que cubrir la nariz, porque respiramos por la nariz, si bien hay personas que pueden hacerlo por la boca, eso es un defecto, ¿no es cierto? Y respiramos por la nariz, así que la nariz tiene que estar guardada con el tapabocas nariz, por eso tiene que tapar nariz, boca y mentón, ese es el uso adecuado. Claro. Atraso dos años con la pregunta, porque la verdad que es cierto, la COVID, como también aprendí que hay que decirle, nos ha llevado y nos ha traído. ¿El barbijo garantiza el no contagiar o no ser contagiado, o las dos cosas? Las dos cosas, y tiene una eficacia de alrededor del 95-99%, dependiendo de la calidad del que estamos usando, ¿no es cierto? Por supuesto, los óptimos son como los de producción por el CONICET, ese convenio público-privado, pero cualquier tapabocas nariz, sea de la tela que esté confeccionado, adecuadamente usado, brinda protección. Doctora, entonces usted recomienda en el transporte público seguir usándolo, ¿y en qué otro ámbito? Por supuesto, en el transporte público está en la resolución del gobierno de la ciudad, y en los ambientes interiores también. En los ambientes interiores también. La gente, por ejemplo, a un cumpleaños no usa barbijo, usted dice que tiene que usar barbijos adentro de... Y sería recomendable, a menos que sea un grupo reducido, familiar, que cada uno sabe cómo se cuida, pero por ejemplo, el domingo es el Día del Padre, aquellos que se van a reunir en sitios públicos, en restaurantes, etc., que muy probablemente las mesas estén muy próximas, en ambientes cerrados, creo que hay que ser muy prudentes. Entonces, esto está en cada uno, ya para ambientes interiores está liberado, ¿no es cierto?, quedó como optativo, pero vamos a la responsabilidad individual y social de cada persona. Doc, usted decía, y con toda razón, está probado científicamente, que el esquema completo transforma los contagios en leves a moderados. ¿Podemos repasar por enésima vez qué es esquema completo hoy día aquí en la República Argentina? Esquema completo hoy día son tres dosis, tres dosis de vacunas y aquellas personas con las defensas bajas por una enfermedad que están cursando y aquellas que fueron vacunadas en el esquema original, las dos primeras dosis con la vacuna Sinopharm, en ese caso esas personas deben tener cuatro dosis. Ahí vamos a esquema de cuatro dosis por esa situación de minusvalía que tienen en su sistema inmune. Está bueno que aparte diga, perdón, dosis y no refuerzo, porque uno se confunde. Sí, mejor hablar del número total de dosis. Entonces, para las personas en general, tres dosis. Para las personas con inmunosupresión o con esta situación de la Sinopharm, cuatro dosis. Exactamente, cuatro dosis. Y tenemos una muy buena noticia de ayer procedente del Comité de Expertos Independiente, asesor del Ministerio de Salud y los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que han recomendado la aprobación tanto de las vacunas de Pfizer como de Moderna, para el grupo de edad a partir de los seis meses. Es decir, que esos chicos entre los seis meses y cinco años, que no tenían hasta los cinco años, porque a partir de los cinco sí, que no tenían posibilidad de acceso a vacunación, esto se va a estar discutiendo este fin de semana. O sea que si se da la aprobación, se estima que ya la semana próxima van a poder comenzar la distribución, lo cual es una excelente noticia para apuntar a eso que estableció la Organización Mundial de la Salud, que necesitamos a nivel mundial un 70% de la población vacunada. Última pregunta, doc. Con estos dos años de experiencia, a grosso modo, que tenemos con la COVID, ¿la vacuna parece que se va a aplicar cada cuánto? ¿Anualmente como la gripe o quizá con un tiempo menor? No, deberíamos, esto va a depender de la circulación de las variantes y la actualización de las vacunas. Probablemente, probablemente, reitero, va a depender de la circulación de las variantes, vayamos a un esquema de una dosis por año. Ya está estudiada una vacuna con dos componentes, que es una vacuna de RNA mensajero, que son las que más rápidamente se pueden adaptar. Y esos dos componentes, uno es el virus original de Wuhan, con el cual tenemos preparadas todas las vacunas que se están utilizando, y otra es la variante Omicron. Y esto es muy interesante, porque el estudio de fase 3 de estas vacunas se realizó durante la circulación de Omicron. Así que los datos son muy buenos, también van a ser presentados a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, y esa sería la vacuna para lo que vulgarmente llamamos refuerzo, un refuerzo eficiente. ¿Por qué? Porque tiene incorporada la última variante, que por lo menos se ha captado de manera muy importante. Siempre es un placer verla, Doc. Le mando un saludo. Muchas gracias. Muy buen fin de semana. Igualmente, igualmente para usted. Bueno, ¿cuántas vacunas?